Música Vea usted nada más, esta ricura, ah con la cebolla, mire y se me vino una idea también, que se le puede poner también nopales, wow y con los nopales riquísimo. Mire ya tenemos aquí ya parte de lo que es nuestra comida, verdad y lo que vamos a hacer ahorita es añadir, vamos a ver, el queso, el queso que juega una función muy importante, vamos a poner una parte, si y la vamos a mezclar porque queremos así que tenga mucho queso y tiene mucho queso. Ahorita vamos a poner más, vamos a mezclarlo con todo, vamos a ponerle más queso y tenemos más, de todas maneras, que se sienta, que se, que ay, que diga aquí estoy, dice, ya nada más. Pues que ricura, que ricura, entonces el chiste de esto es comerlo con el quesito gratinado, si, que la marca que ustedes compren, la que les guste a ustedes, si, la que les guste a ustedes es la que vamos nosotros. Vamos a ponerle más queso, pues tenemos aquí, ay, vamos a ponerle más queso, como que no chiquis, vamos a ponerle más queso, que por cierto, vamos a ponerlo todo así, vamos a irlo mezclando. ¿Eh? Vea usted, muésclele, mezclele, mezclele, vea como el queso se va a deshacer, ¡guay, ay, ay, qué rico! Comen eso chiquitas, ¿ah? ¿Cómo está esto? Vamos a ponerle, no me da tiempo de ir a picarlo, mejor lo pongo así. No, y desde ahorita, vea como se ve esto. No, 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 está esto, no, que pa' qué les digo, que pa' qué les cuento. Vamos a dejar un momentito así, pa' que se gratine, vamos a bajarle un poquito, y mientras se gratina esto, yo el día de hoy quisiera, por favor, unas mañanitas. Unas mañanitas pa' alguien muy especial, hoy quiero felicitar, mañana es su cumpleaños, pero yo mañana no estoy acá, ¿sí? Pero, pero, el día de hoy con todo mi cariño quiero felicitar y quiero que pase aquí al aire a mi linda Isis Amor, porque es un amor de ser humano, tengo una amistad con ella, es como mi hija, la quiero muchísimo. Mañana cumpleaños, mi linda muñeca, Miss Isis Amor, mamacita linda. ¡Ey, doña Soni! ¡Súbale a la mañanita, por favor! ¡Ay, me va muy grande! No importa que yo te abrace aquí en la cintura. No importa, a ver, pero vamos a solucionar. Ahí está, ya está mejor. Qué linda, qué te puedo desear, que no te he deseado siempre. Todo lo bueno, todo lo bueno. Todo lo mejor para ti, que sigan tus éxitos, que Dios te bendiga con mucha salud, a ti, a tu petreño hijo. Gracias. A toda tu familia, mi amor. Muchas gracias. Gracias. Bonito, sabes que te quiero mucho, hemos tenido una amistad de toda una vida. Muchísimos años, Sonita. Eres como mi hija, mi amor. Ay, lo quiero, gracias. Te deseo todo lo mejor del mundo. Gracias, Soni. Y de parte de todos los que elaboramos aquí con todo nuestro cariño. Gracias, Sonita. Que la pases hermoso mañana. Muchas gracias. A darle duro, a divertirse. A darle duro, así es. Gracias, Sonita. Me voy a verano porque lo voy a probar. Sale, sale, sale. Sí, lo aprobó, lo aprobó. Ay, regreso, regreso. A mi niña. Así que, que la pases bonito mañana, misis, amor. Y también quisiera yo saludar muy cordialmente a alguien muy especial, a mi cuñada Susana Medrano, que está en su cocina económica ya dándole la comida, a mi cuñiz. Mi cuñiz, a Susana, a Susi, a mi hermano Francisco, que fue su cumpleaños todavía de Paco, de mi hermano Paco. Sí, te mando un fuerte abrazo, manito. De veras, con todo mi cariño. Susi, sabes que te quiero mucho. Por ser siempre, ve el programa, está dándole a la cocina, pero no deja de ver el programa, mi cuñiz. Y me dice, manda unos saludos. Pues ese día no se pudo, pero hoy con todo mi cariño, Susi, mi hermano Francisco, y a los que elaboran contigo en la cocina económica, un fuerte abrazo. De veras, muchas gracias por vernos y a toda esa gente también, que siempre está presente. Y mire esa gente que está presente. Vea usted esto. Mire nada más cómo está esto. Guay, 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 guay. Vea, vea, vea. Vea usted nada más. Mire, fue tanto mi gusto de estar viendo esto. Que hasta se me olvidó donde puse mis tortillas. Ahí están mis tortillas, ahí están mis tortillas. Vea, vea usted esta, esta ricura de tortillas, eh. Vea estas tortillas. Las guardé. Las voy a poner aquí. Miren nada más, están delgaditas. Las puse en una bolsa. Y aquí donde tenemos, ¿sí? También a David Herrera que nos está viendo, ¿sí? David dice que lo ve delicioso. Hazlo, David. Está, pero mira suavecito. Aquí que fue donde freímos nosotros. A ver. La sartén donde freímos nosotros la longaniza o el chorizo con lo que es desde luego, ¿sí? La salchicha, vamos a poner las tortillas para calentar, chihuahua. Aquí se están calentando y va a absorber un poquito de la grasita. Ay, el yucateco nos encanta comer así rico y delicioso, ¿sí? Miren ambas. Entonces, aquí tenemos las tortillas que estamos ya calentando. Vea usted esto, ¿cómo queda? No, 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 pa' qué le cuento. Jesús María, el quesito, mmm, le me hace agua a la boca, Dios mío. Y la salsa que ya la tenemos lista. Vea usted nuestra salsita rica y deliciosa que está para chuparse los dedos, está para que le... ¿Y qué es lo único que hicimos en la salsa? Tomate, hervimos el tomate, parte de la cebolla, los dos dientes de ajo los pusimos en la licuadora, con su migranulado, pimienta, ¿sí? Y le pusimos desde luego el cilantro, que es muy importante que lleve el cilantro. Bueno, aquí voy a agarrar una que no esté muy caliente para que vean ustedes qué es lo que vamos a hacer. Vea usted esto. Vea, ve, ve esto nada más. Vea esto, Isaac, vea esto, Isaac. Guay, vea usted esto, con el queso. No, 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 ¿para qué le cuento? Ay, se está cayendo esto. Esta ricura, sí. Vamos a poner otra tortilla. Vamos a calientela. Vea usted el queso, mire usted. Vea usted nada más esto. Vea usted esta ricura. Guay, 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 guay. Esto para un día especial, que vengan los compadres, que la comadre, ¿para qué se va a meter usted en la cocina tanto tiempo si puede hacer usted esta ricura? Vea, vea usted nada más. Ay, 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 ay. Mire nada más esto. Sí, vea usted estos taquitos que están. Pero mire, ¿para qué le cuento? Vea usted. Le ponemos nosotros un poquito de cebollita. Está esto exquisito, ¿sí? Y le ponemos la salsa que tenemos aquí, con el permiso de ustedes. Vamos a pasar esto. Se me hace, todos están callados ahorita, nadie habla. Vea usted, la salsa a su gusto, porque pica, ¿para qué le cuento? Pica porque repica. Aquí tenemos el cilantro. ¡Ah, qué rico! El cilantro. Y nosotros, aquí tenemos este platillo, que es exquisito, para que usted haga. En esta semana, la otra semana, si tiene una reunión, hágalo usted, es facilísimo, no le va a llevar tiempo. Y eso sí, es muy importante que cuando usted vaya a cocinar, así como lo hace crío, que le pone ese ingrediente especial, así usted le va a poner ese ingrediente especial. Así que, señora, si son los productos de crío, son los más frescos que hay en el mercado. Si es crío, es la empresa yucateca 100%, que es orgullo de Yucatán. Así que nosotros, en este programa, estamos para hacer cada semana una receta con ese ingrediente especial, que es el amor que ustedes nos dan y que nosotros podemos dar. Que pasen este fin de semana con esos taquitos, ¿sí? Ricos y deliciosos. Y hagan la receta, cualquier cosa ya saben mi Facebook, Chef Sonia Escalante o Sonia Escalante para servirles. Y la próxima semana, haremos otra receta más, otra receta más, con ese ingrediente especial, que es el amor. Que pasen feliz fin de semana, un fuerte abrazo a ustedes con todo mi cariño, y nos vemos la próxima semana para seguir aquí en la cocina. Hasta pronto. Chau.